Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Puse reina y te puse en un trono tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te estuve También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, no más este rey Y no cualquiera te tumba del trono, no más chiquitito ¿Y cómo suena? Solitario Y César Marcando la diferencia, tú ya sabes El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pidele a él que perdone todos tus errores Un castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te estuve También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono Y no cualquiera te tumba de ese trono, chiquitito No más este rey Y nos juntamos Solitarios Del amor Y César Para hacerte bailar lo más pariente Y si al cielo vamos Vamos pa' ir Pero con harinita, con harinita no más mi guayo ¡Ay!